A la audiencia, y a tus amigos, y a tu barrio, a tu gente Y primero ante todo, saludos, que si no me mando saludos, me matan Es a la gente del laburo, a todos, a todos, a todos, porque son un montón A mi vieja, a mi viejo, a mis hermanas Y bueno, también a mis hijos que están rambiendo, calculo que sí Y bueno, un saludo para todos, y como siempre lo digo Hay que ponerse las pilas, que todo llega, nos vemos Bueno, yo quería... Ahí está el Chechén, todavía no se fue del estudio Me mandaron un mensaje a Chechén que quieren que cantes Sofía nuevamente Puede ser, amigo Chechén, ahí lo está pidiendo a la audiencia, no soy yo Dale Bueno, ahí va a estar un ratito a Chechén con Sofía Bueno, Mauro, despedite e invita a la gente para mañana Bueno, para toda la gente que sabe, mañana va a estar el programa de Rolly TV Bueno, me estaré presentando ahí, con todos los pibes de la banda Y bueno, con las bailarinas Muy pronto se viene lo nuevo de Mauro, ahí báilalo, ¿eh? A bailar, Rolly, a bailar Muy pronto, muy pronto, en mayo más o menos calculo Ahí arrancaremos, tranquilo Buenísimo, hacemos un cortecito y volvemos con el Chechén que está pidiendo el tema ese La audiencia, Sofía, ¿eh?